Y que pasa famos de Sonic Heroines, sobramando a sandwichar a PS4.5 sin potencia, perdedores Viva Phil Spencer Madre mía amigos, madre mía amigos Atentos, porque en esta ocasión vengo a anunciaros que vamos a tener los hermanos de Xbox un nuevo videojuego gratis Y es que este título en cuestión va a pasar a ser un título free to play Lo que significa para los hermanos de Xbox, vale, que lo vamos a poder disfrutar totalmente gratis Y lo mejor de todo hermanos de Xbox es que no hará falta tener la suscripción del Gol Ni tampoco la suscripción del Xbox Game Pass Ultimate 1 para descargarse este videojuego totalmente gratis Y 2 para poder jugar online, o sea ya que los títulos free to play, vale, no requieren del Gol Y eso la verdad es que es una auténtica pasada y simplemente por este motivo Porque vamos a tener este videojuego que me imagino que muchos de vosotros por las imágenes ya sabéis a qué título me refiero Pero si no lo sabéis pues ahora mismo os lo digo yo Pero primero espero que reventéis el botón de like Porque os traigo, vale, el anuncio prácticamente inminente de que Brian Knows Battlegrounds va a pasar a ser un título free to play Lo que significa, vale, que será gratis para todos nosotros Y eso la verdad es que es una auténtica pasada Hay que recordar, vale, que ahora este título pues es de pago O sea, si quieres jugar a este título te lo tienes que comprar Pero parece ser que el estudio desarrollador de este título, vale, va a cambiar, vale Y esto significa, va a cambiar de estrategia y esto significa que este título va a pasar a ser free to play Esto sucedió al igual, vale, si os recordáis con el título de Rocket League, vale Rocket League era un título de pago El cual yo personalmente pues lo compré Y luego con el tiempo, vale, luego con el tiempo el estudio desarrollador de ese título Pues también decidió hacer lo mismo Lo mismo es pasar a que fuera su título un título free to play O sea, totalmente gratis para todos Y esto es lo que va a suceder con Brian Knows Battlegrounds Seguramente, vale, seguramente para todos aquellos que ya compraron el título Pues el estudio los compensarán, vale Al igual que sucedió con Rocket League que les dieron pues un montón de extras, ¿no? Pues a todos aquellos que habían comprado el título Pues lógicamente con Brian Knows Battlegrounds Para todos aquellos que ya hayamos comprado el título Pues seguramente nos van a recompensar Pero eso ya sabremos más adelante con qué nos recompensan A todos aquellos que ya hemos adquirido el título La noticia aquí es que este título pasa a ser free to play Y eso es una tremendísima buena noticia para todos nosotros Para los hermanos de Xbox Si es que con este nuevo título se suma ya a la gran lista amplia de títulos Que ya tenemos disponible totalmente gratis Sinceramente es una auténtica pasada, ¿vale? Desde mi punto de vista Que este título forme a ser del grupo de los títulos free to play Y así de esta forma pues muchos más hermanos de Xbox Van a poder disfrutar totalmente gratis de este título Y eso la verdad es que es una tremendísima noticia Sinceramente la verdad me alegro muchísimo Que Brian Knows Battlegrounds pase a ser A formar parte de los títulos free to play Y así de esta forma pues muchos más hermanos de Xbox Van a poder disfrutar de esta auténtica joya Quiero que reventéis el botón de like Quiero que dejéis en los comentarios Que os parece que ahora vayamos a tener disponible Este título en forma free to play Para todos nosotros Desde mi punto de vista Es una auténtica pasada Así que todos a disfrutar de este título Que será anunciado en breves Que pasará a ser free to play Ahora hermanos de Xbox Quiero deciros que ya está habilitada la opción Para que os hagáis miembros del canal Ahora tenemos dos nuevos miembros del canal Desde aquí muchísimas gracias De verdad de corazón Alberto y a José Por haceros miembros del Xbox Team TT Y por apoyar el canal De esta forma gracias a los nuevos miembros Y a los ya que ya son miembros del canal Pues gracias a ellos vale Puedo seguir haciendo lo que más me gusta Que es subir vídeos Para mis hermanos de Xbox Para traeros todo el contenido gratis diariamente Y todas las noticias relacionadas Con el mundo de Xbox Y hasta el próximo vídeo hermanos de Xbox Adiós Saludad a todos los miembros del canal Desde aquí muchísimas gracias De verdad de corazón Empezamos por Alka V F.F. Noops Fabián XD Paco Piña X Prey Diego Castillo Leonardo Donovan López Emiliano Herrera Artu QO2 Sebastián Cruz Carlos Axel Bastres Fer Yagel Mar Máximo Skys 666 Trevor Feelings Horcio Oscar López Auset Mauricio Reyes Rodrigo Edgar Acosta Azzeis Adrián Trejo Maiko Da Silva Sebastián Jara Álvaro Tuvilleja Leonardo Barra Baja García 3485 Javier Morárez XX Franco XX Crack Jeremy 14 Barra Baja Oficial Eifenequín GD Sebastián Morárez Taichi Yagami Alberto Montero 7 Castro Ibarra Patricio Iñaki Karin López Díaz Luis Giovanni Montoya Alma en Pena 666 Sebastián Núñez El Mad 4 Pacos CBDJD FFODJD Black Wolf Mau Jacker Barra Baja 09 Sebas Losal Doctor Primus TC Jesús Nava Ángel Cárdenas Manux Benja Gusti Duarte Don Gato González Doyef Sweeper Bechino YT Y unas letras chinas Brian Reyes Moltrez Barra Baja 08 Jorge Luis Cano José Corona Brian Alexander Luis Zotaigum Oscar Javier Aldair X02340X Axel Yusen Ananimation23 Emiliano Verdugo Alan Tastigarme Coscódigo Geornal Giordano Alex Gallegos Alejandro Alvarado Afu Fue Price Josh Moffer Aknalogía Senpai Kamikoro Haas José Arán Castro Leo Roldán Dani Kinga Lian Sánchez Carlos Daniel Kevin Ape Eder Rager Chireri De las Sofás Mordo Usario Si Aldizem Prey Fernando Mostajo Adi Crack Juan JC Luis C Rodríguez C Robert Yepes Miguel Echenique Angelo Jason Victor Israel López Y Gabriel Escalante